Bienvenidos al Santo Evangelio del Día de Hoy, Miércoles, 12 de Mayo de 2021. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y se volvieron con el encargo de que Silas y Timoteo se reuniesen con él cuanto antes. Pablo, de pie, en medio del areopago, dijo, Atenienses, veo que sois en todo extremadamente religiosos, porque, paseando y contemplando vuestros monumentos sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues eso, que veneráis sin conocerlo, os lo anuncio yo, el Dios, que hizo el mundo y todo lo que contiene, siendo como es, Señor de cielo y tierra, no habita en templos construidos por manos humanas, ni los sirven manos humanas, como si necesitara de alguien, el que a todos da la vida y el aliento y todo. De uno solo creo el género humano, para que habitara la tierra entera, determinando fijamente los tiempos y las fronteras de los lugares que habían de habitar, con el fin de que lo buscasen a él, a ver si, al menos a tientas, lo encontraban, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos, así lo han dicho incluso algunos de vuestros poetas, somos estirpe suya. Por tanto, si somos estirpe de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a imágenes de oro o de plata o de piedra, esculpidas por la destreza y la fantasía de un hombre. Así pues, pasando por alto aquellos tiempos de ignorancia, Dios anuncia ahora, en todas partes, a todos los humanos que se conviertan, porque tiene señalado un día, en que juzgará el universo con justicia, por medio del hombre, a quien él ha designado, y ha dado a todos la garantía de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír, resurrección de entre los muertos, unos lo tomaban a broma, otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Así salió Pablo de en medio de ellos, Algunos se le juntaron y creyeron, entre ellos Dionisio, el Areopaguita, una mujer llamada Damaris, y algunos más con ellos. Después de esto, dejó Atenas y se fue a Corinto. Esto es Palabra de Dios Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria ¡Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria! Reyes del orbe y todos los pueblos, príncipes y jueces del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos junto con los niños, Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Él, acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de Israel, su pueblo escogido. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Esto es Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Fép! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Bueno Jesús!